La capacitación de lenguas de señas La capacitación de lenguas de señas La idea es que todos puedan venir a aprender a comunicarse, a lograr una integración de la comunidad sorda. Eso, de que podamos aprender a compartir y que somos todos iguales, de eliminar lo que es el ritmo que estuvimos explicando hoy. Simplemente eso, nadie va a ser de la clase profesional, pero sí vamos a poder comunicarnos entre todos. Eso es lo más importante y nuestro objetivo primero.